Me gusta con un p***a, es asi Es nada más, después primero llaman a gallina porque coman Y asi solo, wey, sin gallina, todo el mundo, o sea, el ruido ese, wey Entonces, estos que son, son los 5000 Sweater Son los possum Los possum Son los tacuaches Son los que mataron a los tacuaches Hey Seguimos a la chingón, pinche tacuache Si Ya Ya, tu ya, don Ruma, que platican historias Don Ruma, entiendes tambien, no? Que? Cabrona Ahí están, compadre chomo Está vindo, pinche galho lá? Ya Bora Adiós Bye within Gracias.